Seguimos, 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 aquí mismo A ver Y revisando Harina, cigarrillos, sal, fruta ¿Qué pasa? ¿Aquí es donde deberíamos estar? Sí, está difícil mencionar al edificio de la vida Pues vamos allá Nos llevamos a tener que nos aparezca en el camino Eh, fabricamos mi zona de pistola de casa Increíble Sí, y esa pistola es tan buena Y yo lleno No puede ser que me quepa tan tan poca cosa Tenemos que bajar o qué Yes Parece lo que desee Ah, tiene que ser No, me va a gustar amar ese este No, me va a gustar No, me va a gustar A ver, a ver, a ver no sé qué o qué dónde es no comprando yo crucé para allá entonces y entonces y y y y y y un salve para acá vamos a ver que vamos sabes que no puedo hacer eso verdad hay otro camino si no quieres no no quiero si iba a brincar como ya hizo eso increíble vamos allá vamos allá vamos allá aquí estamos ¿cuánto más falta por subir? vas a estar bien falta mucho más sí presumido no es tan difícil ¿qué está esta carta? no, la comunicación la comunicación esta carta que ya encuentro nos vamos sin paso adelante quizá deberías dejar de decir nosotros ya que intentan la tarde Ja no, no 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 ¡Debiste alejarte, Lili! ¡Lobos! ¡Alante de mi escritorio! ¡Agrú! 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 Ahora puedes correr Ahora puedes correr Vamos allá Vamos allá ¿Qué más hay aquí? A ver, que podemos mejorar Ya está Ok, retroceso está Iré primero esta vez En serio, ¿cuánto más hay que subir? Aquí hay un pájaro Hijo, ese es un gran Elizabeth lo agradece Pero no sé, ella está preparada Los ancianos saben que es mejor Todo será por mí Sí, por supuesto Sí Sí Los están atacando Debe haber venido de por allí Recuerda la azotea No hay niñas en los exclamientos No hay niñas en los exclamientos No hay niñas en los exclamientos En estos casos Vamos a ver. ¡Conmigo, deprisa! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver. ¡Silencio! 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 No, no, no Estamos gatando todos Las armas Ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, baja esa puerta Vamos allá No, 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 no Vamos allá Subimos ¿Eso dice tu profeta? Sí No, 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 no Deberías decirle eso a tu profeta Ellos están tangiversando estas palabras Lee el texto No, 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 no ¡No mirar hacia abajo! ¡No mirar hacia abajo! ¡Ay! ¿Cómo te sientes? ¡Sigo esperando esa fuerza verdadera! ¡Qué genial! ¡Genial! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se lo verás! Vale dar lo más difícil será ¡Ah! ¡Mierda Alem! ¡Todo saldrá bien, mirame a mí! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ofuu! ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me sientes a tu profeta Nunca tuve miedo a las alturas ¿A qué le temes? Al océano Los perros Oh, mira la gradidad Increíble Ya casi Dale, que soy yo que te estoy controlando ¿Qué? ¿Qué hija de...? ¿Qué...? Pero yo ni le di a ningún lado ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Pero en ningún momento le di yo para que se cayera o algo Al menos tiene que vibrar el control Pero sí, eso es una persona ¡Mierdina! Mierdina Me haус ¡Mierdina! un momento no me déjame muy bueno give me 1 min 1 min ok ok ¿Por qué? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto, pero nunca estuve en esta parte. El puente nos llevó al lado del edificio. Nunca estuve en esta parte. Bueno, veamos si encontramos la forma de bajar. ¡Uy, Ignacio! ¿Me voy a dudarlo? Y lo haré por mí mismo. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a Descargas? Culpa. ¿De qué? No nos hagas nada. Solo quería aliviar un poco mi conciencia. No, no tengo claves. Que sepa yo. Déjame ver. Otro de Serafitas. No, no. Lista de búsqueda. Lista de búsqueda. No, no. No tengo clave para esto. No tenemos que quedar. Bloqueado. Aquí hay zombies. ¿De los suyos? No. Mira su ropa. Ten. Hay que salir y escoger. Ya veo cómo funciona. A ver qué se... Ah, imagino que la maduta hay en competencia. Es verdad. Tiene que haberlo. Sí, pues sí. Sí que lo hay. Sí. Apártate. Yo pensaba que seguía bajando. Más atrás. Ay, va a ver... Si quieres, me quedaré aquí. Pues reza para que lo logre. Máscara detrás. Máscara. Vamos a armarnos bien. Carga. A ver. Carga esto. Está cargado. rió. Abrico el silenciador. Está seguro... que me voy a tener que encontrar, un par de zombies. Acá A ver que hay Por este lado Mierda Controle Eso sí me da pique a mí Déjame ver si tengo que volver a revisar Para acá Sí Entonces Ya Por aquí había otra cosa más Esto Vamos allá Carme Mierda Este edificio es un desastre Mierda Quédate ahí ¿Sí? Por ahora no he escuchado nada Pero 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 Tiene que Hay algo No sé Por fin Si vas a matarte al menos cuida la máscara No 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 Gracias. Ah, ahí está. Sí. ¿Sabe bien? Bien. Vuelveré con él. Mierda. Vuelveré con él. ¡No! 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 Estaban todos escondidos Oh dios, a mi si me, eso me sorprende a mi Yo con concentración total Movimiento a la punta de 40 acelerado Te mueves más rápido a la punta de Vamos Te traje un presente No, no es guay que la otra, ¿no? Que se puede quitar la máscara Ya tardamos en la ciudad No podemos ser más rápido No será conveniente para tu hermana que muramos Listo Ya está Yo pensaba Entonces se no se va Entonces creo que Pero que no hay que ver Ok Vamos a ver Vamos a ver Eso sí Que esto está Está fundido De son Eh Aquí a ver Leer Otra vez Bueno, suerte A un centro explosivo Lozado El Entonces Lozado 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 ¡Suscríbete! Yo no entiendo por qué ella no usa cuchillo Vamos a tener que usar varios ya ¡Suscríbete! Muy buenos pisos, sí ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Estás bien? Sí Para darle a lo que se me peguen cerca Ya he metido para el sabano ¿Cómo dijo esto? Todavía falta poder bajar Entonces yo tengo que saltar allá Ya está Sabía que se iba a salir ¡Gracias! Pero esta no tiene bala Si ya no consigo ver Balas, esto es más que jodido No, casi bajamos ¿Te encuentres bien? Si, y tú, que soy sincera No es mi mejor día El hospital, ¿dónde está? Ya casi, pero ya casi como quiera ¿Qué? Gracias, pedra. Oh, Dios. Lanza ya. Vamos a darme. Y seguro que me lo van a poner a probar. A ver, no hay nada. Vamos a ver. Si, que si no van a poner a probar. Se parece una buena mujer ¡Vamos! Regatarlo todo Sí, eso sí Vamos allá Vale, agatamos mucha Todo eso tiene que Ajá Vale 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 Vale